Conflicto de Oriente Próximo al que mira el Kremlin. El portavoz ruso Dmitry Peskov considera que este conflicto está teniendo consecuencias catastróficas. Valoración del Kremlin justo cuando se está hablando de la posibilidad de que Israel se prepare para una acción militar en Siria, un aliado cercano a Rusia. Y este jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha iniciado una frenética gira europea con una primera parada en Londres donde se ha reunido con el primer ministro británico Keir Starmen y con el exsecretario general de la OTAN, Marrute Ángeles Lozano. A ambos Zelensky les ha hablado de su plan para la victoria. Tras su encuentro, Marrute ha prometido mantener la cuestión ucraniana entre sus prioridades porque mantener la seguridad en Ucrania, ha dicho, es mantener la seguridad en Occidente. Desde Londres, Zelensky irá a París donde a las 3 de la tarde se verá con el presidente francés, Emmanuel Macron. Ya por la noche viajará a Roma para verse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El viernes por la mañana será recibido por el Papa Francisco en el Vaticano y ese mismo día prevé estar en Berlín para entrevistarse con el canciller Olaf Sol. El gobierno alemán precisamente prevé recortar a la mitad en 2025 el montante destinado a la ayuda militar bilateral para Ucrania. Gira en la que Zelensky reiterará su pedido de armas y equipamientos militares en un momento delicado. Rusia le ha ido comiendo terreno a Kiev en el frente oriental. Y la ayuda económica también podría verse mermada. Según el Instituto Alemán Kiel, un posible triunfo electoral de Trump podría bloquear los futuros planes de ayuda en el Congreso. Zelensky presenta ahora a sus socios europeos su plan de la victoria, que podría, según él, crear las condiciones de un final justo para la guerra. Sin embargo, poco se sabe de él, ya que pretende desvelarlo en una cumbre por la paz en el mes de noviembre. Y para financiar la guerra, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano ha aprobado hoy subidas de impuestos con las que el gobierno recaudará más de 4.300 millones de euros hasta final de año y durante 2025. El principal cambio es la introducción de un impuesto del 50% a las ganancias de los bancos que se aplicará este año. Otra de las subidas afecta al impuesto especial para financiar al ejército, que se aplica al groso de los contribuyentes y que pasa del 1,5% al 5%. Eso sí, quienes sirven en el ejército seguirán pagando un 1,5%. Desde que comenzó la invasión militar rusa el 24 de febrero de 2022, Ucrania dedica todos los impuestos que recauda al gasto en defensa. Además de elevar los impuestos, el gobierno ucraniano trata de cubrir las necesidades del ejército con la emisión de bonos y el recorte de gastos en la administración pública. Gracias.